EL ESCRITOR ESPAÑOL GARLOS RUIZ SAFÓN DIJO, TODO CRIMEN ES COMO UNA CEBOYA, HAY QUE CORTAR A TRAVÉS DE MUCHAS CAPAS PARA VER QUÉ ESCONDE. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. SÍ, ASÍ SON LOS CRIMENES. VAMOS A VER DE QUÉ SE TRATA EL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. SE HIZO JUSTICIA A MEDIAS, ESPERO EL RESTO SE RESOLVA HOY. LOS OTROS TENEMOS LO QUE LOS MENECEMOS. ESE VATO ESTÁ ONDE SE MERECE ESTAR. BIENVENIDOS Y BUENAS TARDES. NATALIA, EXPLÍCAME QUIÉNES SON ADRIANA Y ALFONSO, DIME POR QUÉ LOS DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTA SITUACIÓN. ESTOS DOS SUJETOS TRABAJAN PARA LA COMPAÑÍA DE MI PADRE Y LOS ESTOY DEMANDANDO POR MEDIO MILLÓN DE DÓLARES YA QUE QUIERO QUE ELLOS HAGAN CARGO POR SER CÚMPLICES DE LA MUERTE DE MI PAPÁ. YA QUE UTILIZARON DE QUE TIENEN LA COMPAÑÍA A NOMBRE DE ELLA PARA HACER UN CONVINCHE ENTRE SU EX-ESPOSO, EL CUAL ESTÁ PRESO, PARA MATAR A MI PAPÁ Y QUEDARSE CON LA COMPAÑÍA. O SEA, TÚ ME ESTÁS DICIENDO A MÍ QUE EL EX-ESPOSO DE ELLA ASESINÓ A TU PAPÁ, ¿NO? SÍ. PERO LA COMPAÑÍA AHORA ESTÁ A NOMBRE DE ELLOS. SÍ, CORRECTO. PURA MENTIRA, ESO NOMÁS ES... LA COMPAÑÍA ERA DE MI PADRE PERO ESTABA A NOMBRE DE ESTA SUCIA MUJER. ¿Y POR QUÉ? DISCULPE QUE YO LE LLAMÉ ASÍ, DOCTORA. A VER, EXPLÍCAME LOS HECHOS. ¿CÓMO PASÓ TODO ESTO? OK. POR EL HURACÁN MARÍA YO NO TENÍA COMUNICACIÓN CON MI PAPÁ EN PUERTO RICO. PERO ¿DÓNDE VIVE TU PAPÁ? MI PAPÁ EN PUERTO RICO PERO TENÍA NEGOCIOS ALLÁ EN CALIFORNIA. ÉL VIAJABA UNA VEZ AL MÉS A CALIFORNIA PARA PODER LLEVAR A CABO TODO LO QUE TENÍA QUE VER CON LA CONTABILIDAD DE SU NEGOCIO. EL CUAL ESTÁ A NOMBRE DE ESTA REGALADA. A TODOS... PERO TU PAPÁ NO TE DIJO A TI NUNCA QUE LA COMPAÑÍA ESTABA A NOMBRE DE ELA. PARA MÍ, MI PAPÁ TIENE UNA COMPAÑÍA MUY ÉTICA Y MUY PROFESIONAL DONDE ÉL TRABAJABA CAMIONES. ¿DE TRANSPORTE? DE TRANSPORTE. NO HABÍA ELECTRICIDAD. DEBIDO A ESO, ME TRATO DE SABER QUÉ ES LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO CON MI PAPÁ. TAN PRONTO TENEMOS LA ELECTRICIDAD, LA POLICÍA LLEGA A MI CASA PIDIÉNDOME MI IDENTIDAD Y SI YO CONOCÍA LA IDENTIDAD DE MI PADRE PARA INFORMARME QUE MI PADRE HABÍA SIDO ASESINADO EN CALIFORNIA. DESPUÉS DE TODO ESO, PUES YO TENGO QUE IR A CALIFORNIA A BUSCAR EL CADÁVER DE MI PAPÁ. LE PREGUNTO A ESTOS DOS SUJETOS CUANDO YO LLEGO A LA COMPAÑÍA DE MI PAPÁ, YO ESPERO VER PROFESIONALES CON SU CELLO Y CORBATA, SU ÉTICA PROFESIONAL, PERO YO ME TOMO SIMPLEMENTE CON ESTE TIPO DE PERSONAS LLENO DE TATUAJES, COMO CON... ¿QUÉ TIPO DE PERSONAS? CON UNA MIRADA DE DROGADINTO, DE GANGAS. ESO QUE TIENE QUE VER. DE GANGAS. YO MIRABA A MI PAPÁ COMO CON UNA COMPAÑÍA MUY PROFESIONAL, NO LO MIRABA CON UNA COMPAÑÍA QUE TENÍA QUE PERSONAS QUE LUCEN GANGUERAS. PERO QUIÉN LOS TATUAJES? LAMENTABLEMENTE A TODAS ESTAS, ELLOS NO ME PUDIERON DAR LA INFORMACIÓN COMPLETA, PERO YO SÍ PUDE TOMAR LA COPIA DE QUE LA COMPAÑÍA DE MI PADRE ESTABA A NOMBRE DE ELLA. ¿TÚ LO TIENES AHÍ? SÍ, YO TENGO AQUÍ LA EVIDENCIA. Y YO EXIJO QUE, POR FAVOR, ELLOS HAGAN CARGO DE VENDER LA COMPAÑÍA PARA QUE ME PUEDAN PAGAR A MÍ POR ESTE CRIMEN QUE YO. PERO HAN SIDO COMPLICES, PORQUE ELLOS SABÍAN. ELLOS SABÍAN QUE MI PAPÁ IBA A SER MUERTO Y NO DIJERON NADA. TODO FUE UN... OK, ESPERAN MOMENTO. HAY EN EL CADÁVER DE UN HISPANO ABANDONADO EN PLENA CALLE EN LONG BEACH, EN CALIFORNIA. Y ENTONCES, ESTA PERSONA QUE ESTÁ AQUÍ EN LA FOTO... ES EL ESPOSO DE ELLA, QUE ESTABA PRESO POR NO SE SABE QUÉ. ENTONCES SALIÓ DE LA PARA QUE LO CUANDO ME ENTERO QUE LA COMPAÑÍA ESTA A NOMBRE DE ELLA. POR ESO ELLA SE ENCARGÓ DE HACER EL CONVINCE PARA PODER MATAR A MI PAPÁ, SACARLO DE AHÍ Y ELLA QUEDARSE. ESPERATE UN MOMENTO. TÚ LO QUE ME ESTÁS DICIENDO ES QUE TÚ LOS ACUSAS A ELLOS DE CÓMPLICE DEL ASESINATO DE TU PAPÁ. ESPERAR UN MOMENTO. ESTUÁS DICIENDO QUE TÚ LOS ACUSAS DE COMPLICE DEL INVESTIGACIÓN DE ESTE CRIMEN, DE ESTE HOMICIDIO. CORRECTO, AHÍ ES CUANDO YO ME ENTERO QUE ES EL ESPOSO DE ELLA POR LA NOTICIACIÓN. PERO Y ELLOS NO CAEN EN COMO, O SEA, NO LOS ARRETA, NO LOS DETIENEN A ELLOS. PORQUE NO HUBO MUCHA EVIDENCIA FUNDAMENTAL PARA PONERLOS A ELLOS COMO EVIDENCIA. O SEA, LA POLICÍA TERMINÓ. POR ESO ELLOS ESTÁN LIBRE Y EL ESPOSO DE ELLA NO. EL ESPOSO DE ELLA CUMPLIÓ 10 AÑOS, SALIÓ DE PRISIÓN Y CUANDO SE CONVINCAN CON ELLA, ELLA QUIZÁS LE DICE, OH, LA COMPAÑÍA ESTÁ A MI NOMBRE, VAMOS A MATAR A ESTE HOMBRE. Y ES MUCHO MÁS FÁCIL QUE DARNOS YACUÓN. Y NOS QUEDAMOS CON LA COMPAÑÍA. EXACTO. ES POR ESO. NO, LA POLICÍA NO VA A MENTIR. EL REPORTE DE LA POLICÍA INDICA QUE EL ESPOSO DE ELLA FUE EL ASESINO DE ELLA. NO SÍ ESO, LO DICE AQUÍ. ESO ES MUY FÁCIL, QUE EL TIPO SALIÓ DE LA CÁRCEL, VENÍ CON EL CUENTO. OK, MOMENTITO, MOMENTITO. ¿Y CÓMO TÚ NO SABES DE LA MUERTE DE MI PADRE Y ERES EMPLEADO DE MI PADRE? ESO ES LO QUE YO... TU PADRE ME COMOÓ DEL CUENTO DE ELLA. ESPÉRATE TÚ, MOMENTO. ¿QUÉ ES LO QUE ME ESTÁS ESCONDIENDO QUE TÚ NO SABES DE MI PADRE, PERO TRABAJA PARA MI PADRE? OK, UN MOMENTO. QUÉ CASUALIDAD, SU ESPOSO. Y TÚ ERES LA ÚNICA HIJA LEGÍTIMA DE ESE HOMBRE? SÍ. LA ÚNICA. Y TU PADRE NO TENÍA, MOMENTO, Y TU PADRE NO TENÍA UN TESTAMENTO. NO, MI PADRE NO TENÍA NINGÚN TESTAMENTO. NO DEJÓ TESTAMENTO. NO DEJÓ EN NINGÚN MOMENTO NINGÚN TESTAMENTO. ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? PORQUE ESTABA HACIENDO COSAS ILEGALES. BUENO, YO QUIZÁS NO TENGO, QUIZÁS FUE UN FAVOR PARA MÍ QUE ÉL ESTABA HACIENDO COSAS ILEGALES Y NO LO PUSO A MI NOMBRE. PERFECTO, YA TE ENTÍA. OK. ES UN BATO LOCO. ESTA SEÑORA, ESTA SEÑORITA QUE ESTÁ AQUÍ, NOSOTROS NO SUPIMOS NADA DE ELLA HASTA, 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 HASTA QUE ELLA FUE A RECAMAR. ¿CUÁNTO TIEMPO HACÍA QUE TÚ TRABAJABAS CON ESTE HOMBRE? MUCHOS AÑOS. YO, YO LO CONOCÍ EN UNA BARRA, ÉL ME PROMETÓ A AYUDARME, MI ESPOSO ESTABA EN LA CÁRCEL, ÉL ME AYUDÓ, POR ESO LO ACEPTÉ. PERO, DOCTORA, ES QUE ELLA PIENSA QUE SU PAPÁ ES UNA... UN ÁNGEL. UN PRÍNCIPE. COMO LO MISMO QUE YO PIENSA DE TI CON TU PACHADA. PERO ELLA NO SABE LO QUE ÉL ME HIZO A MÍ. OK. UN MOMENTO. PRIMERO, USTEDES SABÍAN O TÚ SABÍAS QUE TU MARIDO IBA A MATAR A ESTE HOMBRE? NO. NO. NO LO MATÓ, DOCTORA. SÍ LO SABÍA, ELLA FUE COMPLICE, DOCTORA. ALGÚNA VEZ TE DIJO ALGO, VOY A MATAR A ESTE HOMBRE, UN MOTIVO, NADA. PERO ÉL NUNCA, NUNCA FUE UN ASESINO. ÉL ESTABA ADRENTO POR ROBO, NO POR ASESINATO. O POR MATAR. POR ALGO SINÓ. NO CREO QUE ÉL ES ASESINO. ES MI HERMANO. ES MI PUÑADA, NO. ÉL, ÉL... SU PAPÁ SIEMPRE LA GOLPEABA. A MÍ ME EPUJARON DE UN PUENTE, EN LONG BEACH, CALIFORNIA, ME EPUJARON DE UN PUENTE POR EL 7 DE 10. EL PAPÁ DE ELLA. EL PAPÁ DE ELLA TE EPUJÓ POR UN PUENTE. FUE A INVESTIGAR PARA HABLAR CON EL PAPÁ, PARA BUSCARLO, PORQUE MI... TÚ TIENES EVIDENCIA... SÍ. MI CUÑADA ESTÁ TODA... MÍRE, SEMANA, DISCUPI, ESTOY DESCAPACITADO, PORQUE ME CAÉ 23 PIES DE CABEZA Y TENGO LAS CICATRICES PARA ENSEÑARSE. ESTÁ FIGO DE MILAGRO. SÍ. Y TENGO UN PLATO DE METAL AQUÍ TAMBÉN. MÍRE, MÍRE. A VER. MÍRE, TODO DESCAPACITADO. NO, YA TE VEO. OK. PÓNGALA, SEÑOR DIRECTOR. Y POR QUÉ TE EMPUJÓ POR UN PUENTE EL PAPÁ DE ELLA. EL PAPÁ DE ELLA. ES UN BATO LOCO DE UNO DE LOS PESADOS. LE LLAMAN EL CHAPO GUZMÁN Y ESTO Y ESTO. ESPÉRAME. SABES POR QUÉ LO PUCHÓ, DOCTORA? POR QUÉ? PORQUE ÉL SE ENOJÓ A CITARLO A UN LUGAR DESPUÉS DE QUE ÉL ME HABÍA DEJADO TODA... LA VIOLÓ. PERO ESTE HOMBRE ERA TU AMANTE. SÍ, ERA MI AMANTE. PORQUE YO TRABAJABA CON ÉL. DESPUÉS... ¿QUÉN PIDE RESPETO CUANDO SE ESTÁ METIENDO A UNA HEMRA? ERA LA SEGUNDA, MI AMOR. LO CONOCÍ, ME PROMETIÓ QUE ME IBA A AYUDAR. DESPUÉS DE UNOS CUANTOS MESES SUPE DE LO QUE ÉL ESTABA HACIENDO ILEGALMENTE, USANDO EL TRABAJO QUE QUERÍA QUE YO HICIERA. YO HICE TODO LO POSIBLE PARA AGARRAR A LOS TRABAJADORES, PARA HACER TODO EL NEGOCIO QUE YO LE AYUDABA TAMBÉN. CUIDADO A LOS DICOS. OK, MOMENTITO. VOY A HACER UN RECESO. DESPUÉS DEL RECESO YO QUIERO QUE TÚ ME DIGAS QUÉ ES LO QUE ÉL REALMENTE HACÍA. PORQUE APARENTEMENTE ÉL TENÍA ESTA CORPORACIÓN PARA TAPAR LO QUE ÉL REALMENTE HACÍA. REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. ÉL ME ABUSABA, ÉL ME VIOLABA. BUENAS TARDE, DOCTORA. MI NOMBRE ES SERGIO, SOY EL HERMANO DEL INFUNTO GIGNASIO. OK. Y USTÉ ESTÁ APOYANDO AQUÍ A LOS DEMANDADOS. SÍ, ME ESTÁ APOYANDO. TU PROPIA FAMILIA. NATALIA ES LA HIJA ÚNICA Y LEGÍTIMA DE UN HOMBRE PUERTORRIQUEÑO ES LO QUE TIENE. QUE TENÍA, BUENO UN MOMENTITO, ES LO QUE SÍ HASTA AHORA, QUE TENÍA UNA EMPRESA EN LONG BEACH, CALIFORNIA, DE TRANSPORTE. ELLA SE PONE A INVESTIGAR Y DESCUBRE QUE LA EMPRESA DEL PADRE NO ESTABA A NOMBRE DEL PADRE, ESTABA A NOMBRE DE ESTAS DOS PERSONAS QUE SON LOS DEMANDADOS. QUE SON ADRIANA Y ALFONSO. USTEDES SON HERMANOS. ES EL HERMANO DE TU MARIDO QUE ESTABA EN PRISÓN Y QUE ES EL ACUSADO DEL AMBICIDIO DEL PADRE DE ELLA. ELLA ESTÁ AQUÍ HOY EXIGIENDO LA SUMA DE 500 MIL DÓLARES COMO SU SUERENCIA. PERO EL PROBLEMA ES QUE LA COMPANÍA DE LA EMPRESA ESTÁ A NOMBRE DE ESTOS DOS. AHORA, CUÁL ERA EL NEGOCIO ILÍCITO QUE TENÍA ÉL? NO SÉ, DOCTORA. YO SUPE QUE ÉL TRANSPORTABA KILOS DE DROGAS. BUENO, ENTONCES ESO ERA, TRANSPORTABA DROGAS. ¿CÓMO ERA LA RELACÓN CONTIGO? ¿CÓMO FUE LA RELACÓN CONTIGO? ELLA ERA LA AMANTE DEL HOMBRE. DOCTORA, SÍ ERA MI AMANTE PORQUE MI ESPOSO ESTABA EN LA CÁRCEL. NECESITABA AYUDA. TENÍA TRES HIJOS, TENÍA QUE MANTENERLOS. LO CONOCÍ, ME PROMETÓ, POS EXACTAMENTE, LO VOY A ACEPTAR, WHY NOT? ENTONCES, YA CUANDO DURANTE EL TIEMPO ÉL ME ESTABA ENSEÑANDO TODO, SUPE LO QUE ESTABA HACIENDO, SUPE CÓMO ERA ÉL. ÉL VINÍA UNA VEZ AL MES PARA COLECTAR TODAS LAS COSAS QUE YO DICÍA DEL DINERO, TODO COLECTABA ÉL, Y CUANDO LO COLECTABA ÉL ME ABUSABA, ÉL ME VIOLABA, ÉL ME MALTRATABA. ÉL ABUSABA PERO ERA SU AMANTE. ¿CÓMO TU AMANTE TE ABUSA? NO HACE SENTIDO. NO HACE SENTIDO QUE ERA EL AMANTE Y AHORA TE ABUSABA. Y YO NO PODÍA DICIR NADA, DOCTORA, PORQUE ¿QUÉ IBA A SER YO? ¿QUÉ IBA A SER YO CON MI SICIÓN? ¿TÚ TUVIES HIJOS CON ÉL? TÚVIES HIJOS CON ÉL. SÍ DOCTORA, TUVE HIJOS CON ÉL. ÉL NO QUISO QUE TUVIERA HIJOS. YO CUANDO LE DIJE QUE ESTABA EMBARAZADA DE TWINS, ÉL ME PUCHÓ ESE MISMO DÍA, HIZO LO QUE ÉL QUISO HACER CONMIGO, Y ESE MISMO DÍA TUVE A MIS HIJAS. O SEA QUE NACIERON PREMATURAS. SÍ, DE 27 SEMANAS. ESTABAN CHIQUITAS. LAS TUVE EN LOS... ¿TÚ TIENES FOTOS DE LAS NIÑAS? SÍ, TENGO FOTOS DE DOS MESES DE 27 SEMANAS QUE ESTUVIERON... HASTA QUE VEA... ESTABAN BIEN CHIQUITAS, TUVE COMPLICACIÓN, INTERNAL BLEEDING, YO YA ME MORÍA Y A MERO ME ESTABA MURIENDO YO, PORQUE ÉL ME PUCHÓ ESA NOCHE Y SALIERON CHIQUITAS. PÓNGALA, SEÑOR DIRECTOR. O SEA QUE NACIERON PREMATURAS DEL ABUSO QUE ÉL TE HACÍA. DESDE QUE ÉL ME DIÓ Y ME HIZO Y YO TODAVÍA CALLÉ, DOCTORA, YO NO DIJE NADA DE OK, AHORA DÍAMME UNA COSA, YO QUIERO ENTENDER ALGO. POR QUÉ LA EMPRESA ESTÁ EN NOMBRE DE USTEDES? PORQUE ÉL QUERÍA QUE YO, SI YO, SI ALGO PASABA DE LO QUE ÉL ESTABA HACIENDO, QUÉÉN IBA A SER LA CULPABLE. TÚ, POR SER LA DUEÑA DE LA EMPRESA. O SEA QUE USTEDES ERAN LOS TESTAFERROS DE ÉL. YA. SÍ, LOS TENÍA COMO UNA COSA. PERFECTO. TESTIO A LA DEMANDANTE, PÁSAMELA. NO PUEDEMOS NI HABLAR NI NADA PORQUE SABEMOS EN QUÉ NEGOCIO ESTAMOS. UNA PREGUNTA. LA COMPANÍA SIGUE FUNCIONANDO. SIGUE TRANSPORTANDO. LEGALMENTE. ¿Y QUÉ TRANSPORTA? COSAS LEGALES. SÍ, LEGALES TAMBIÉN. SÍ, MI DOCTORA. POR ESO SE HICIERON COMPLICES, DOCTORA. ESTO HACE SENTIDO. OK, OK. UN MOMENTITO. SÍ, TU NOMBRE. BUENAS TARDE, DOCTORA. MI NOMBRE ES NAOMI. ¿Y ESTÁS APOYANDO A LA DEMANDANTE? SÍ, SÍ. YO SERVÍ DE TESTIGO EN EL CASO CRIMINAL DE ROBERTO, DEL ESPOSO DE ADRIANA. YO TRABAJO EN UN BAR EN CALIFORNIA, BIEN CERCA DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONES DEL SEÑOR IGNACIO. Y UN DÍA VIENE ROBERTO POR AHÍ Y SE EMBORRACHA CON ESTE HERMANO QUE TIENE DICIENDO QUE IBA A MATAR A IGNACIO. YO CONOZCO A ADRIANA. ESTAMOS EN EL MISMA AREA, EN CALIFORNIA. TODO EL MUNDO SE CONOCE. SO I GO TO HER Y LE DIGO, HEY, TU MARIDO ESTÁ DICIENDO QUE QUIERE MATAR A ROBERTO. TE VIÓ CON ÉL. ¿QUÉ TÚ PIIENSAS HACER? OH, DON'T WORRY. ÉL NO VA A HACER NADA. ÉL NO VA A HACER NADA. OYE, ÉL SUMA VA A HACER. AHÍ ESTÁ LA COMPLECIDAD. ÉL LO VA A MATAR. ÉL LO VA A HACER NADA. 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 NO VA A HACER NADA. AHORA, EL TEMA ES QUE LA POLICÍA INVESTIGOÓ Y NO ENCONTRÓ SUFICIENTE EVIDENCIA PARA CONECTARLOS A ELLOS COMO COMPLICE DE ESTE HOMICIDIO. BUENAS TARDES, SEÑOR. SU NOMBRE. BUENAS TARDES, SEÑOR. BUENAS TARDES, DOCTORA. MI NOMBRE ES SERGIO. SOY EL HERMANO DEL INFUNTO IGNACIO. OK. Y UDÁ ESTÁ APOYANDO A LOS DEMANDAJOS. SI. TU PROPIA FAMILIA. TU PROPIA FAMILIA. TU PROPIA SUNA. TU PROPIA NOVIA. ES ES NOVIA. VA A HACER NADA. S, SILENCIO. CON MUCHO PESAR PARA MÍ VENGO AQUÍ A HABLAR DE MI PROPIA SANGRE PORQUE LA REALIDAD ES QUE MI HERMANO NO WERE EL GRAN EMPRESARIO QUE TODO EL MUNDO PESABA QUE ERA. MI HERMANO FUE UN UN ARCOTRAFICANTE, TRAFICABA CON ALMAS Y DROGAS, Y ESTA COMPAÑÍA, TANTO COMO OTRAS COMPAÑÍAS MÁS QUE ÉL DEJÓ FUNCIONANDO, ESTÁN A NOMBRE DE TODOS SUS TESTAFERROS O EMPLEADOS DE ÉL, ÉL NO QUESA NUNCA QUE SU FAMILIA SE AFECCARA Y PARA TODO DETERLOS. ¡ÉL LO HIZO PARA PROTEGER A SU FAMILIA EN PUERTO DEL NERVO! ¡SILENCIO! DÍA EL DOCTOR LEAL QUE PASE. ÉL LO HIZO PARA PROTEGER A SU FAMILIA EN PUERTO DEL NERVO, ESTE SEÑOR TIENE QUE ESTAR CLAMADO EN ALGÚN SITIO. ¿ME ENTIENDE LO QUE LE DIGO? LA PLATA TIENE QUE ESTAR GUARDADA EN ALGÚN SITIO. PORQUE SI ÉL USABA TESTAFER, USTEDES TIENEN UNA CUENTA BANCARIA QUE TIENE MILLONES DE DÓLARES. ¿CUÁNTO TIENE LA CUENTA BANCARIA DE LA EMPRESA AHORA MISMO? DOS MILLONES. SE LO ROBAN, DOCTORA, ELLOS NI SABEN LO QUE TIENE. PERO ESO ALGO QUE YO GANÉ, DOCTORA. ELLOS NI SABEN, NO SABEN QUÉ DECIDO. LA POLICÍA DE CALIFORNIA NO LOS ENCONTRÓ COMPLICES A ELLOS. ESTA EMPRESA ESPECÍFICA, LA DE CALIFORNIA, SE ENCARGABA DE LLEVAR PARA PUERTO RICO ARMAS Y DROGAS EN CANTIDADES EXTROBITANTES DE CALIFORNIA. PERO ESO QUE, CLARO, COMO EL DINERO SE LA VA. OK, OK, YA, YA, YA. SILENCIO TODOS. AQUÍ NO ESTAMOS EN UN CASO PENAL. ESTO ES UN CASO CIVIL. Y ES COMO HERENCIA. ESTAMOS EN COMO UNA CORTE DE HERENCIAS. ASÍ ES. PORQUE ESTA ES SU ÚNICA HIJA LEGÍTIMA. ELLOS DEJÓ UN TESTAMENTO, PERO SAMEMOS Y HEMOS ESTABLECIDO CLARAMENTE QUE ELLOS REALMENTE SON LOS TESTAFERROS DE ESTA EMPRESA. CORRECTO. Y ELLA HA VENIDO A PEDIR 500 MIL DÓLARES. Y ELLOS ME ACABAN DE DECIR QUE TIENEN UNA CUENTA CON 2 MILLONES. A USTED SE LE COMPLICA. AQUÍ TIENES TODA LA RAZÓN. ES UN TEMA CIVIL. TODAVÍA EL DINERO NO ESTÁ CONFISCADO Y TODAVÍA NO HAY NINÚN EMBARGO CONTRA EL DINERO. ESO ES CORRECTO. Y ELLOS DICEN QUE ESTÁN FUNCIONANDO UNA COMPAÑÍA LEGÍTIMA. Y NO SABEMOS SI ESTÁ BAJO INVESTIGACIÓN O NO ESTÁ BAJO INVESTIGACIÓN. ES MENTIRA. ES MENTIRA. ES LA ESTA LAVANDO LA MISMA DROGA Y TODO. ME MISMA DROGA DE ADDICIÓN. VEN AQUÍ. SI TÚ TIENES UNA CUENTA BANCARIA CON UN MILLÓN O DOS, NO SÉ, LO QUE SE, A MÍ NO ME... SU PROBLEMA, ELLA LA QUE HA VENIDO A PEDIR SON 500 MIL DÓLARES. ESÁN LO QUE YO... ESCÚCHAME. SI TIENES 2 MILLONES Y LE DAS MEDIO TE QUEDAS CON 1 Y MEDIO. y te quedas con la empresa que va a seguir funcionando. Te conviene. Porque lo que no te conviene es una investigación. Y ella va a seguir indagando. Eso es lo que no te conviene. Yo creo que tú hasta cierto punto eres víctima de este tipo. Me abuso. Ok, pero de alguna manera te dejó forrada. Te dejó forrada, mamacita. Entonces, es matemática, es simplecito. Yo creo que de corazón tú debieras decirle así, mi hija, yo te voy a dar tu medio millón, siento mucho la muerte de tu papá y cada uno por su camino. ¿Entendiste eso? Tanto esfuerzo que iré yo. Te vas a quedar forradita igual, mamacita. No te confundas. Y vas a seguir generando porque tienes la empresa. Vas a seguir funcionando. Si no cae presa porque ella dice que es una empresa de drogas. Dale la platita. Se está contradiciendo. Una empresa de drogas. Vamos a ver. Vamos a ver si el mes que viene quién está presa eres tú y mi papá. ¡Decisión del caso! ¿Dónde está la inundación? Por acuerdo mutuo de la demandada, has de recibir los 500 mil dólares dentro de un periodo de 30 días. Perfecto. Y este caso queda totalmente sellado y cerrado para que no tenga nadie más que investigar y más nadie que hacer absolutamente nada. Gracias, doctor. He dicho caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. desde que yo tenía 5 años miré mi primera película de porno. ¿A los 5 años? A los 5 años, encontré una... QUÉ MARAVILLA. ME GUSÓ DE MÍ SEXUALMENTE. ME HIZO CREER QUE ERA UN PRODUCTOR PORNO Y ÉL NO LO ERA. OK, QUÍTATE LA RUPA Y EMPIECATE A TOCAR. PERO ÉL TE CONTACTÓ A TI PORQUE TÚ PONES PÁGINAS EN EL INTERNET DICIENDO QUE TÚ ERES PRODUCTOR PORNO. SÍ, PORQUE SÍ SOY, PERO EN MI MENTE. SÍ. UNA PERSONA CORRECTA, ÍNTEGRA, PULCRA. MENTÍ, PORQUE YO MENTÍ, PORQUE YO MENTÍ. VALUES FAMILIARES. TÚ TIENES EL CUESTIONARIO QUE TÚ DICITES A ELA. SÍ, AQUÍ LO TENGO COMO EVIDENCIA.